...promovida por Antonio Barro también en el 2004. La verdad que se intenta siempre, hombre, no devaluar, porque si todas las imágenes están coronadas, ninguna está coronada. Eso es lógico, ¿no? Entonces yo recuerdo que Ignacio le ponía pelas a don Antonio Barro. Pues tiene que hacer esto, hecho. Y tiene que hacer otro, hecho. Y a todos lo daban por hecho, así que se lo ganó en un rato, ¿no? Don Antonio tenía esas cosas, ¿no? Y muy bien, estupendo, ¿no? Y ya pues se hizo el decreto y tal. Y ya termino con lo que planteaba. La hipótesis de las imágenes. Nos queda en el aire quién hizo las imágenes de la Virgen y del niño. Hasta ahora lo que hemos dicho, lo hemos publicado y se mantiene, y no hay por qué quitarnos, que la Virgen debe ser de hace 1580, 85, es decir, antes del 87, y lo atribuimos al círculo de Jerónimo Hernández. Cuando hablamos de un círculo, quiere decir, no es que sea él, sino que el entorno. Porque en Sevilla se trabajaba en talleres, además muy relacionado, hay mucha endogamia. Se casaba, el maestro casaba a su hija con el discípulo y a su vez el otro con él. Y cuando se daba cuenta, pues la familia quedaba todo el trabajo, ¿no? Por ejemplo, los rodales en el siglo XVIII, es tremendo, todos son familiares, ¿no? Bien. Se ha dicho también que el niño puede ser de un siglo XVII, de un seguidor de montañas. Pero yo, como novedad, propongo una segunda hipótesis, que no en una de la anterior. Yo no digo que la primera esté mal. No, la mantengo. Mientras no se diga lo contrario. Pero hay una segunda posibilidad. Que ambas imágenes sean coetáneas. Que el mismo, el que el niño no tuviera el origen sin niño durante 50 años. Es verdad que hay virgenes que no tienen el niño, pero normal es que sea virgen con el niño, porque toda la iconografía del siglo XVI es la virgen o de gergia, la virgen conductora, que lleva al niño en su mano izquierda. Bien sea de talla, bien sea de vestir. Es lo normal, la virgen con el niño. No del siglo XVI, pero del siglo XIV. Lo raro es una virgen que no tenga niños. Luego, es raro que una virgen no tuviera su niño. Pero claro, el niño tiene unas características... La virgen se ha de bien, lo mejor. Bien, entonces vamos a plantear una segunda hipótesis. Manteniendo el círculo de Jerónimo Hernández. Pues podemos decir que es de a un precursor, precursor de Montañés. Y ahora les explicaré por qué. Que puede ser o Jerónimo Hernández, maestro de Montañés, o algún discípulo de Jerónimo Hernández, como en Gaspar Niño Delgado, André dos Campos y algunos de ellos. Vamos a ver. Hasta ahora, digo, hemos mantenido la hipótesis lanzada por Infante Galante, que sea un seguidor de Martín y Montañés. Bien, pero tenemos en cuenta las consecuencias de un maestro, pero no los precedentes, los modelos que sirven al maestro. Vemos un niño con el morrión aquí en el frente, ya, discípulo de Montañés. ¿Y por qué no el maestro de Montañés? Vemos la cumbre y lo que defiende, pero vemos qué precede hasta subir a la cumbre. Y el caso más concreto es el que nos ha pasado con un niño pasionario de Manzanilla. Que siempre, como tiene la misma característica de este niño de la Virgen del Socorno, pues siempre hemos dicho, pues discípulo de Montañés, escuela de Montañés, 1520, 1530, pues no señor, Jerónimo Hernández. Ahí tenéis el niño pasionario, lo expusimos en la exposición conmemorativa del 50 en año de la diócesis, sin restaurar, ya está restaurado. Y, curiosamente, el profesor Emilio Gómez Piñón dijo, esto es Jerónimo Hernández. Y hablar con fundamento, no es, él no ranza las cosas y por qué así. ¿Por qué? Por relación con otra imagen igual que existe en un brisque que está documentado como de Jerónimo Hernández. ¿Por qué? Pues si os fijáis, cualquiera diría, yo he dicho que esto recuerda Montañés, bueno, recuerda, o precede. Y ese es el cambio que propongo respecto del niño de la Virgen del Socorro. Que no sea consecuencia de Montañés, sino que sea el precedente de Montañés. Es decir, de los discípulos del taller de Jerónimo Hernández, que son maestros de Montañés. Montañés, ahora venía un poco de otra foto, ¿eh? ¿Veis cómo también le ocurre como al niño de la Virgen del Socorro, que tiene mucho pelo aquí junto a la oreja, ¿eh? Ciertamente no hay un modelo que sea exactamente igual, por eso no podemos asegurar, sino decir, bueno, está en el círculo, se mueve en torno al maestro Jerónimo Hernández. Pero no es importante que viene en el que el formador de la escuela sevillana viene de Castilla o incluso de Francia. Por ejemplo, Roque Valdúque, Roque de Gualedic o de Gertón en Pós, es de los de los dios del siglo, luego vienen muchos, muchos castellanos. Y eso es lo que fundamenta la escuela sevillana, que ya fragua con Martínez Montañés y Juan de Mesa, etc., ¿no? Bueno, pues, él es discípulo de Juan Bautista Vázquez. Posiblemente el maestro o maestro sea Juan Bautista Vázquez. A él, con él aprende Jerónimo Hernández. Y con Jerónimo Hernández, Gaspar Núñez Delgado, Marcos Cabrera, Andrés de Ocampo, Juan Bautista Vázquez del Mozo. Muere en 1586. Ojo con la fecha, ¿eh? Estamos hablando que la fundación en 1587. Pero si ponemos la imagen en el 80-85, pudiera ser de Jerónimo Hernández, pero queda en el taller. Aquí tenemos una imagen de Jerónimo Hernández. Hombre, la cara de la Virgen de Gómez sí parece. ¿Por qué? Porque tiene esa majestad, tiene ese señorío. Siempre hemos dicho que la Virgen de Socorro es una gran señora. Ese embaque, esa majestad, ¿no? Ese mirar, esa mirada baja. No olviden que la Virgen de Rocío cambia la mirada en esta fecha, ¿eh? O sea que estamos tocando esa... Bueno, fijaros en esta otra imagen como el niño también tiene el pelo así de estilo montañesino. Esta es la que más se parece, que es la Virgen de la Paz de la Iglesia de Santa Cruz, en 1578. Fijaos en el rostro de la Virgen, se parece bastante. No así el niño, pero lo dicen, sí. Es muy parecido a... Otra, también de Jerónimo Hernández, esta de la Iglesia de la Encarnación, 1578. El niño no es parecido. Vamos a decir, nos pregunta cómo son. Gaspar Muñoz Delgado fue discípulo de Jerónimo Hernández y maestro de Montañés. Quizás sea el que nos sirva después. Pero lo que pasa es que no conozco el nombre de Mariana de Gaspar Muñoz Delgado. En el momento no lo he encontrado. Pero fijaros, para mí el niño más parecido a él que lo avisa en el Socorro es este niño de Martínez Montañés, que es el San Cristóbal del Salvador de Sevilla. Pero esa imagen es de 1597. Es decir, ya llevaba 10 años fundado el convento. O por lo menos intentado. Es decir, fijaros, ¿eh? El montañero inventó esta manera de poner los rizos y de distribuirlos. La mirada es mucho. A mí me impacta mucho la mirada del niño del niño del niño del Socorro porque mira muy penetrantemente. Es un niño también con empaque, con seriedad, con señorío, con majestad. Y este niño se parece bastante. Repito, no puede ser de Montañés porque, entre otras cosas, en esa fecha de 15 años no podía firmar contratos hasta que no se hubiera examinado. Y él se examina cuando ya había pasado la fundación, ¿no? Andrés Docampo, también del taller de Erónico Hernández, trabaja en los pelos, aquí que no se ve bien, pero trabaja bastante parecido. ¿Habéis visto esto? Si viéramos esto en detalle, podríamos ver bastante parecido con la manera de distribuir el pelo alrededor de la carne del niño. En definitiva, es uno del taller de Erónico Hernández. O sea, no nos apartamos de esa primera hipótesis. Fue a partir de Erónico Hernández, de 1567, ya puede firmar contratos a partir de 1575. Erónico, lo que he dicho antes, la endogamia, se casó cuatro veces en el segundo matrimonio con una viuda de Hernán Ruiz, el que hizo la Jirana, cullado de Erónimo Hernández. O sea, están todos en familia, ¿no? Y heredó el encargo de Santa María de Arco, de las fronteras, que es este retablo que está muriendo. Y murió en 1623. Andrés Ducasco es también una buena opción a la hora de decirle quién puede ser el autor. Encaja bien en la fecha. Pero bueno, repito que si le seguimos diciendo que es la escuela de Erónico Hernández, mantenemos. Yo lo que aporto, como usas en mi hipótesis, es que el niño también sea del mismo maestro, de la misma fecha. No posterior a Montañas, sino anterior a Montañas. Y ya te digo, el caso ese del Salvador de Sevilla, veis que eso lo ha inventado, que eso ya está. Eso ya lo están haciendo los maestros de querer. Conclusión, pues la licencia de Socorro, generada en Rociana en 1580, como titular de una ermita del convento de una capitela. Es patrona canónica, a la clareza perpetua, coronada canónicamente, tiene todos los honores que humanamente se le pueden confeder. El mayor de todos es el cariño y la atención de su pueblo, que se acoge debajo de su manto, eterno y protesto. Muchas gracias. Si queréis preguntar algo en el que yo puedo responder, pues no. Ya eso hay que estudiarlo en la imagen de vestida. y yo no la conozco. Pero el niño está sentado. No es como esos niños de pie que se le adaptan a un niño. Los niños que suelen hacer después de Montañas son los niños de pie que son los que... son secuencias de los seguidores del niño del Salvador, que es el que sale en el cuerpo. Entonces, yo coloco un caso de un niño de pie que se le ha adaptado a un alirgen. Pero el niño está sentado. ¿Pudo estar desde el frente? Normalmente no. Porque en la posición de Ejo de Gepria, en la conductora, el niño está en la derecha y en la mano en la izquierda, y la mano derecha la tiene alirgen libre para el centro. Pero es que la gripe no contiene nada, ¿cómo puede? ¿La mano? No, porque no. Siempre el niño no descansa en la mano. El niño descansa siempre en un gancho, en un hierro, que está adaptada al cartelero. La dijeron, el niño, salvo los que están en calle, todos descansan en... todos son de Quitecón. Bueno, no he dicho, el niño pues sufrió un atentado y se restauró, porque tengo que ver la foto de... y ahí se ve perfectamente el cliente sentado, tratando de un niño adaptado, o adoptado, sino que debe ser de la misma fecha, vamos. A mí eso, esta imagen de Manzanilla, la verdad que me ha aclarado mucho. Vamos, rectificando, pues yo dije que esa imagen era del siglo XVII, y claro, evidentemente, razón a uno, una vez que ya me he perdido con el piñón, dijo eso, digo, evidentemente, que razonamos siempre de lo que deriva, pero no tenemos en cuenta lo que precede. Y este es el caso, esto va, precede a lo que viene. Bueno, bueno, muchas gracias, y disculpe el tonto más. Muchísimas gracias por esta fantástica conferencia, que nos ha hecho bien hoy recibir. Y ahora, como de costumbre, siempre después de nuestra conferencia, vamos a tomar unas copitas. Hoy el vino nos lo ha cedido Bodega García, de nuestro amigo José Manuel, el Mitra, para que todo el mundo lo conozcamos. Así que, no marcharos, que nos vamos a tomar unas copitas, por favor. Gracias a todos por su tiempo.